Dos exalcaldes aparecen como resultado de las auditorías que iniciaron en febrero de este año por parte de la Contraloría Departamental del Cesar. El primero de ellos, Aguachica, para la vigencia 2019 involucra al exalcalde Henry Ali Montes, en la que aparecen 17 hallazgos disciplinarios y 9 fiscales, por valor de 1.282 millones de pesos. Es de resaltar que uno de los contratos es el Estadio de Aguachica. El segundo exmandatario local es de Bosconia, Juan Enrique Aarón, a quien le aparece 12 hallazgos disciplinarios y 6 fiscales, por 380 millones de pesos. Se conoció que investigan dos municipios más pertenecientes al Corredor Minero y al sur del Cesar. Una fuente de entero crédito informó que el Contralor Departamental tiene la mirada puesta en los hospitales del Cesar.